Quisiera detener el tiempo para estar contigo La vida no es solo segundo, yo lo pararía Que pasara lentamente y que durara toda la vida Ya te negara a tu lado, piensa en mi única alegría Si el tiempo se quedara ya para toda la vida Por la luna y la estrella yo te diría la poesía Y te cantaría bajito de esa mía, mucha alegría Dame de tu amor, dame prisionero de ti Dame de tu amor, solo quiero compartir Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu amor Por ella lloro, lloro, lloro 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 Chavales, nos vemos en la base Y no me tires besos delante de la gente Que mi corazón se para y se vuelca a mi mente No me tires que te quiera, no puedo quererte Porque te mantiene entera, no es que si yo soy lo que quieres Como la boca de mi reloj suena mi corazón, ticto, ticto Como la boca de mi reloj suena mi corazón, ticto, ticto Como la boca de mi reloj suena mi corazón, ticto, ticto Como la boca de mi reloj suena mi corazón, ticto, ticto No quiero más llamadas, no quiero más mensajes Porque mi corazón se siente cobarde, cobarde, cobarde No quiero más llamadas, no quiero más mensajes Porque mi corazón se siente cobarde, cobarde, cobarde Yo me he enamorado y de su pelo negro Que tan guapa ya hay cuanto te quiero Yo me he enamorado y de su pelo negro Que tan guapa ya hay cuanto te quiero Yo me he enamorado y de su pelo negro Y tan guapa cuando soy de Camero La noche la vi llorando, me pregunté qué le pasa Me dijo que estaba en Felipe, que nadie la miraba La noche la vi llorando, me pregunté qué le pasa Me dijo que estaba en Felipe, que nadie la miraba Yo voy a mover su cintura, ay, 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 yo, my Yo voy a mover su cintura, ay, 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 yo, my Yo voy a mover su cintura, ay, 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 yo, my Yo voy a mover su cintura, ay, 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 yo, my Reniseando DJ José Empeo, González Amé tu amor, mi vida, amé tu amor Porque sin ti no sueño, porque sin ti no vivo Te vamos hasta el cielo, tú eres mi amigo Amé tu amor, mi vida, amé tu amor Porque sin ti no sueño, porque sin ti no vivo Te vamos hasta el cielo, tú eres mi amigo Por eso dame besos de mañana Que cuando despiertes, yo vea tu cara Epa, mi común lucero Que en la noche oscura, tú eres mi querido Por eso dame besos de mañana Que cuando despiertes, yo vea tu cara Epa, mi común lucero Que en la noche oscura, tú eres mi querido Nunca te digo te quiero, pero ahora te lo digo Eres la luz de mis ojos, que por ti ando perdido Que se entera el mundo entero, que por ti pierdo el sentido Con la boca de mi reloj, que por ti ando perdido Que se entera el mundo entero, que por ti pierdo el sentido Con la boca de mi reloj, que por ti ando perdido Con la boca de mi reloj, que por ti ando perdido Reniseando DJ José El Feo, Gonzalero. ¡Suscríbete al canal!